En este vídeo os quiero compartir algunas reflexiones sobre la esencia del mal. Este vídeo es una pseudo colaboración interna entre dos de las secciones principales del canal, la de reflexiones y la de magia, y como suelo hacer en este tipo de vídeos que combinan ambos aspectos, primero voy a empezar con la parte racional, luego os despido a los que nos mole la parte de magia, y luego vamos con la parte, digamos, más rara, más espiritual, más por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, ¿a raíz de qué viene este tipo de temas? Últimamente he estado escuchando mucho el tema de relativizar la maldad, en plan de personas que relativizan de... No, si es que el mal no existe, el mal es relativo, yo muchas veces he pensado así, y en parte tiene sentido por el hecho de que hay cosas que para algunas personas son malas, pero ese mismo hecho para otras personas pueden ser actos buenos o beneficiosos, positivos, por decirlo de alguna manera, entonces por eso se puede entender un poco esa parte de relativizar el mal, y a raíz de ahí me dio qué pensar. Parte de la respuesta la tengo en la parte mágica, espiritual, por decirlo de alguna manera, pero ahora yendo a la parte puramente racional, ¿cuál puede ser la esencia de la maldad? O sea, la esencia del mal, esta parte de relativizar el mal como diciendo de que realmente el mal no existe, y yo pensando he llegado a un par de conclusiones, por decirlo de alguna manera. Por una parte diría que creo que habría que diferenciar entre esa parte de la esencia del mal, los mecanismos del mal y a lo mejor los resultados de esos mecanismos del mal. Me explico porque aquí me he enredado mucho. Por ejemplo, hay actos, hay acciones que de por sí pueden ser malévolas, pero digamos que el mecanismo lo que lo fomenta, la intención, bueno la intención no sería del todo acertado, pero lo que mueve a que se produzcan esos actos no tienen por qué ser actos malévolos como tales. Es como si vas a un depredador que depende de hacer mal con sus presas y le dices que es un acto malo, cuando realmente ese depredador lo que está haciendo es sobrevivir porque, por ejemplo, a lo mejor es un carnívoro. Esto es como un tigre que digas que su mera existencia es maldad porque le está causando mal a otros seres. Entonces creo que aquí, en esta parte de la producción del mal, puede haber cierta respuesta. Otro tipo de ejemplos, otro tipo de acciones. Estamos a mediados ya del 2022 a raíz de ese conflicto que hay sobre el norte, este de Europa, ya sabéis de qué estoy hablando. Hemos estado expuestos a muchos tipos de historias, muchos tipos de imágenes. Incluso yo he visto vídeos realmente bastante duros, bastante jarkos con respecto a ese tipo de temas. Uno, por ejemplo, de soldados retenidos que, digamos, que sus captores... No voy a hablar más, que no creo que este vídeo se cape sin necesidad. Pero he visto cosas realmente súper hardcore. Entonces eso da que pensar de los actos del mal o no. Y uno pensando de ese tipo de acciones, al igual que lo del depredador, son actos que son malvados, pero la esencia puede que no sea malvada como tal. Puede que sea simplemente un mecanismo de supervivencia. Y aquí entraríamos con la parte de relativizar el mal. A lo mejor en esta parte el depredador hace mal para sobrevivir. Y en este caso a lo mejor los soldados, si bien de una manera moralmente muy discutible, a lo mejor perciben que haciendo ese mal pueden sobrevivir. Entonces, después de todo este rollo, ¿cuál creo que es mi conclusión racional con respecto a la esencia del mal? Ya que siempre se puede relativizar esa maldad justificando mecanismos de supervivencia que a algunos les beneficia, a otros los perjudica. Que son acciones que se producen, a lo mejor por miedo de las personas. O sea, una persona que tiene miedo por lo que sea puede llegar a ser actos malévolos, por decirlo de alguna manera, por ese estado alterado que igual siente que está comprometida a su supervivencia. Entonces actúa de manera manébola, pero no por una esencia maligna, sino por simplemente quizás mecanismos de autopreservación, autoprotección y cosas así. Que es un instinto muy natural que tenemos como seres humanos el mecanismo de supervivencia. Entonces, considerando todo eso, creo que a nivel racional, la esencia del mal vienen a ser los actos puros de egoísmo. Que usan esos mecanismos de producción de maldad, por decirlo de alguna manera, de manera no funcional, de manera no justificada, de ninguna manera, que no sea simplemente por satisfacer los deseos personales que tenga esta persona. Aquí es donde creo que está realmente la esencia del mal. Cuando no hay una justificación en cuanto a supervivencia o mecanismos de acción de autopreservación para producir esos mecanismos, esos actos de maldad, sino que se producen por puro gozo o por puro placer. Aquí es donde vienen ese tipo de historias que son escalofriantes de personas que hacen actos muy oscuros con contextos diferentes y creo que los más escalofriantes no son realmente los que puedes buscarle una cierta justificación, sino que los más escalofriantes son en los que no había ninguna necesidad, no había nada por lo que hacer. A lo mejor las víctimas eran personas completamente indefensas, inocentes, y por pura oscuridad, por puro placer personal, las personas con una demostración de superioridad y disfrutando de ese gozo, de esa superioridad, haces esos actos de maldad por simplemente gozo y placer. Yo creo que esa es la esencia del mal. Yo creo que ahí está la esencia de lo que es una persona malvada y de lo que son actos de pura maldad, que son actos supremos de egoísmo, sin importar lo que pase alrededor y las consecuencias que haya. Porque nada importaría para conseguir autosatisfacción o autoplacer, aunque sea a costa de los demás, de otras personas, de otros seres o de medio ambiente o lo que sea. Simplemente les es satisfactorio y lo hacen por mucho daño que estén haciendo. Y esta es la primera parte del vídeo que os quería compartir. Creo que he llegado a una conclusión interesante, ¿no creéis? Con respecto a este tema, porque quitando eso es que todo se puede relativizar. Incluso podríamos llegar a relativizar eso que he considerado yo que es como la esencia del mal. En plan de que, bueno, si es una persona que tiene ciertas carencias afectivas, está produciendo mal para producirse un bien a sí mismo, entonces podría estar justificado. Pues el súper extremo de relativizar el mal, pero ya lo que es a los extremos, quizás puede ser el caso, pero aquí volvemos a... Y los casos que no, personas plenas que simplemente lo hacen por puro placer, porque pueden y porque les apetece, aunque no les haga falta, simplemente por hobby. Estas incluso son los casos de gente malvada más escalofriantes, los que no tenían ningún tipo de necesidad y que juegan con las vidas de las personas como si no les importase absolutamente nada. Estos son, creo, los casos que sí reflejan esa maldad extrema, porque el resto igual se pueden llegar a relativizar. Muchos personajes de los más oscuros de la historia, pues bueno, incluso los analizas a nivel histórico, dicen, bueno, es que en el contexto en el que estaban, pues les tocó hacerlo y por mucho que hicieran una catástrofe, a lo mejor para su pueblo era lo mejor o era beneficioso para una parte de las personas a las que gobernaban, pero la maldad extrema puede que sean actos que no tienen ningún tipo de justificación que no sea esos actos de supremo egoísmo. Y ya pasando a la parte mágica, que tú dirás, ¿y por qué esta parte de la parte mágica? Pues por una parte, que por un lado, ya os he comentado de esto de contenido de alto impacto, de cosas chungas que van pasando por el mundo, cosas reales, historias que uno escucha, y yo, por ejemplo, muchas veces he pensado de, oye, ¿por qué este tipo de historias, cuando son reales, cuando se nota esa maldad, o sea, cuando se percibe, es que es algo que sientes la maldad, son cosas que me afectan, o sea, que te dejan como con un, como dicen en Colombia, como con una maluquera, con un no sé qué, inquietante, pero luego, por ejemplo, cuando son cosas ficticias, cuando son, por ejemplo, escenas incluso más hardcore, en películas, escenas en las que incluso uno puede protagonizar, en videojuegos, en los que en videojuegos, uno puede incluso ser el artífice de actos de suprema maldad, por decirlo de alguna manera, pero como es ficticio, realmente no causa eso, entonces, aquí me dio a pensar que realmente, la esencia del mal, va más allá de simplemente algo racional, es algo que se siente, y es algo que percibe, porque por ejemplo, con las partes ficticias, pues, uno como que ya está acostumbrado y no pasa nada, pero cuando es real, se siente esa densidad, a nivel energético, se siente este lado oscuro, se siente que algo no está bien, por eso, aquí he dividido este video en las dos partes, porque esta parte es más como de sensaciones, de algo oscuro, de algo malvado, se percibe, se siente cuando es un acto de maldad, y cuando es, por ejemplo, simplemente un acto de supervivencia, o cuando es un hecho ficticio, que puede que incluso no produzca ningún tipo de efecto, pero luego, te encuentras, por ejemplo, con un caso real, uno, cuando a lo mejor en un videojuego, te has fulminado a miles de enemigos, y no ha pasado absolutamente nada, pero, un caso real, y te deja con mal cuerpo, con malas sensaciones, con no sé qué, puedes estar viendo 20.000 películas de terror, súper oscuras, que pasa de todas las cosas, y no pasa nada, y, ves un caso extraño, te lo cuentan, lo ves, lo lees, cuando es real, y, te deja con una inquietud, te deja con un no sé qué, al menos en mi caso, quizás estoy aquí, me estrapolando demasiado, pero al menos en mi caso, noto, percibo, algo muy diferente entre unas cosas y otras, no tienen nada que ver, por mucho que, por ejemplo, haya películas o videojuegos, que intenten incluso replicar la realidad, al extremo, porque incluso, aunque estén replicadas al extremo, tú, con leer una historia que sea real, o incluso ver actos de maldad pura, en imágenes, que incluso se ve como el culo, uno lo percibe realmente, y se siente, que algo no está bien, y esto lo digo también, porque, yo algunas veces, me he puesto este tipo de contenidos, por el hecho de, como, entrenarme a nivel mental, para saber asimilar, porque realmente, la vida es así de cruel, no me he puesto, en plan de la deep web, y de buscar cosas raras, sino de, a lo mejor de algunos vídeos, en plan de los dedos, de cosas, no sé cuántos, uno cotillando, pues, ha llegado a encontrar cosas, y he llegado a ver cosas realmente, muy salvajes, en plan de, algunas personas, jugando al fútbol, con, no lo voy a decir, no lo voy a decir, pero yo creo que, si le echáis un poco de imaginación, creo que sabéis de lo que estoy hablando, y se percibe, se siente, lo que es, esa parte oscura, esa densidad malvada, y otra parte, por lo cual, he dividido este vídeo, en dos partes, una parte nacional, otra espiritual, es por un vídeo, que podéis ver, del canal de Bruno Orozco, bueno, yo digo que es el canal de Bruno Orozco, pero, lo ponen como, combative central, bueno, buscar el canal de Bruno Orozco, el vídeo de, creo que era algo así, como de, la brujería en México, de los, eh, en comerciantes, vale, no es comerciante, pero, buscar, o sea, buscar algo así, como de la brujería, o, lo que es ese tipo de cosas, porque, Bruno habla de cosas, muy interesantes, no solo de la parte, esta oscura, sino de que, lo que estoy comentando ahora, que me llama la atención, es que, él comentó, una anécdota, que es muy, pero que muy interesante, comentó algo así, como que él, por ejemplo, estaba en el bosque, y había encontrado, como, bueno, si me equivoco con la historia, pues ahí me disculpáis, ahí os mando al vídeo, buscar el vídeo, y lo escucháis de sus propias palabras, pero, aquí, un poco transcribiendo, seguro que me acuerde, que, él, por ejemplo, había como cabañas, perdidas en el monte, como pseudo abandonadas, y él estaba dando como un paseo, y le dio como por, entrar a una, y como que, notó, sintió, percibió, una energía, muy oscura, o sea, muy malvada, súper hostil, algo muy, muy, muy oscuro, o sea, ir al vídeo, y lo escucháis como lo está diciendo él, pero Jackie transcribiendo, dijo que, no había ninguna razón, para que sospechase, de lo que estaba sintiendo ahí, y simplemente entró, en el sitio, y sentió, cosas, muy, pero que muy densas, cosas muy, muy oscuras, que a nivel racional, simplemente estás en un sitio, estás en una cabaña, y no debería pasar nada, que es lo que, luego se dio cuenta, por los contactos que tiene, con la policía, y cosas por el estilo, que los, n comerciantes, se entiende, vale, no quiero decir, problemas con YouTube, aunque ya, igual, el vídeo se ha ido, por partes, muy oscuras, parece que, tenían rituales, extremadamente, crueles, crueldad, extrema, de hecho, aquí os voy a derivar, a otro vídeo, si, queréis ver relatos, extremos, que este es un vídeo, de un podcast, del canal, del GAFE, creo que 425, el GAFE, vale, cuando, entrevista, a un, ay joder, como lo digo, como lo digo, digamos, manos ejecutoras, de los comerciantes, vale, creo que es el podcast, número 2, y en el que comenta, rituales, y ritos, que hacen estas personas, extremadamente, oscuros, a la hora de formar, a este tipo de, brazos, ejecutores, se entiende, lo que estoy hablando, pensar en lo peor, que podéis, llegar a pensar, pensar en lo peor, seguramente, os quedéis incluso cortos, vale, y, lo curioso, ya volviendo, a la historia de Bruno, de esta parte de, la cabaña, es que parece, que estos comerciantes, hacen rituales, muy oscuros, rituales, con personas, vale, en este tipo de cabañas, en el que hacen, todo tipo de cosas raras, y, como que, esa energía, él la pudo percibir, sin tener ni idea, de que en ese sitio, podría haberse hecho, ese tipo de rituales, entonces, aquí es donde viene, la segunda conclusión, la conclusión mágica, sobre la esencia del mal, combinando también, con la parte, que ya os comenté, que la esencia del mal, no se comprende, a nivel racional, la esencia del mal, posiblemente, se comprende, a nivel energético, a nivel de sensación, a nivel espiritual, es una densidad, no es algo racional, es una manifestación, que uno puede percibir, con todos los aspectos, del ser, sobre todo, cuando tiene cierta sensibilidad, a nivel energético, y sobre estas cosas, o sea, casi se podría decir, que la maldad huele, la maldad se siente, la maldad es densa, la maldad tiene esas características, que ya os he comentado, a nivel racional, posiblemente, sean actos, de supremo egoísmo, actos, que igual, carecen de total funcionalidad, y se hacen simplemente, por el autoplacer, a costa, de quien sea, y de lo que sea, y a nivel energético, se siente, como algo denso, algo desagradable, algo tenso, se siente, se percibe, que algo, no está bien. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Gracias.